¿Cuáles son los principales planes que tiene usted para su año de gestión? Quiero empezar por agradecer al Honorable Congreso de la República y alizar este acto que está contemplado en la Constitución Política de Guatemala. Seguidamente, refiriéndonos a la pregunta, pues igual quiero empezar por manifestar que haremos el mejor esfuerzo para que se trabaje en forma conjunta y unida con los 13 magistrados del Corte Suprema de Justicia. En ese orden, atendiendo los acontecimientos de los últimos años, pues nos corresponde reorganizar el organismo judicial y por lo mismo Corte Suprema de Justicia para que se logre el acceso a la justicia y de alguna manera incorporarnos a ese proceso de modernización que sucede a nivel mundial y por lo tanto debe suceder en nuestro país. Presidente, ¿qué tanto abarca el término reorganizar? Es decir, ¿se va a revisar todo el trabajo que hizo el anterior? ¿Por qué fueron 11 meses? ¿O qué tanto abarca esta reorganización del que ahora? No exactamente lo que se ha hecho, porque recordemos que tanto a nivel jurisdiccional y algunos aspectos administrativos, pues, como decimos, el derecho ha causado firmeza, pero sí corresponde a aquellos aspectos que no se ha prestado la atención debida atendiendo a esa misma situación de incertidumbre que existió por algunos años, pues, se dejaron de atender. A eso nos referimos, ¿verdad? Y por lo demás, como mencioné, se trata de ordenar la casa, como suele decirse en términos comunes, a todo nivel de una nueva administración. Ministro, al momento que se desarrolló el proceso de condiciones de postulación y posiblemente la elección, ya que en el Congreso muchos grupos de observación consideran que sobre la Corte es un tema de justicia existen muchos grupos de poder por encima de los magistrados. ¿Cómo va a garantizar usted independencia en su rol tanto de magistrado como ahora de presidente del órgano de la Comisión? Pues, observando la vigencia de la Constitución Política de la República, esa independencia que debemos tener por poder del Estado y, por supuesto, que también trasciende a los señores magistrados de cortes de apelaciones como a los respetables jueces. Presidente, ¿cómo va a garantizar?